¡Bienvenidos amigos de YouTube! Aquí es Skylor, Zevax y estamos en un turnet. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal. Este es el video de la segunda parte sobre el misterio del mapa de Elber. Así que si no viste el primer video, te lo estaré dejando aquí arriba en una tarjetita, porque es necesario que lo veas, si no, no vas a entender nada. En ese video yo dije que si llegamos a una cierta cantidad de likes, yo veo que el video les gustó. Así que por eso es que estamos aquí para desvelar de una vez por todas todo el enriedo que representa este mapa, que la verdad está genial. Pero antes tengo que decirles que han agregado muchísimas cosas desde la última vez que hice ese video. Por ejemplo, han agregado lo que viene siendo todo lo que tiene que ver con un tema festivo de la Navidad. Así que bueno, van a ver que El Zombie por ejemplo tiene otro atuendo, está vestido de Papá Noel y hay dos NPCs nuevos que traen misiones navideñas. Así que bueno, simplemente decirles que hay que recordar a lo que viene siendo a este NPC de acá y a este otro de acá que era El Zombie. Que eran los principales desde siempre. Así que bueno gente, vamos a ver que pasa en este video porque hay muchísimas cosas que tengo que comentarles. Y decirles que en esta segunda parte la verdad tuve mucho trabajo que hacer porque tuve que pasarme todas las misiones. No sé si recuerdan que este NPC de acá tenía una cantidad de misiones y este de acá también te daba misiones. Así que bueno, las hice a todas detrás de cámaras y más o menos ahora les voy a comentar que fue lo que tuve que hacer para centrarlos más en el tema. Así que nada, transición y nos metemos en esta increíble historia sobre el secreto del mapa de Elber. Para que te hagas una idea, cada vez que terminaba una misión de la que me daba El Zombie, pasaba estas cosas. Aparecían letras diciendo que mi regalo estaba esperando. Obviamente se refiere a la recompensa por haber terminado la misión. El Zombie Gigante me dio luego otras dos misiones bastante difíciles. Para que te hagas una idea, tuve que matar un total de 1500 zombies y poner más de 4 Horde Beacons en Ghost Valley. Este lugar donde estoy matando a los zombies en este momento es simplemente un clip de los 1500 zombies como dije que tuve que matar. Por eso es que la misión se me complicó. Y a todo eso agregale que cada vez que mataba a los zombies aparecían más escupeácidos y cada vez la historia se estaba poniendo más sórdida. Porque luego aparecía este zombie gigante, el cual era una réplica exacta del zombie que me daba las misiones. Entonces no entendía nada sinceramente si con quien estaba hablando era un zombie o alguien disfrazado de zombie. No entendía nada. Luego de terminar las misiones del zombie gigante, me puse a hacer las misiones del tipo que tiene el detonador en la mano. O sea, el otro NPC. Todas sus misiones parecían normales, pero en una de ellas tuve que entregar unos paquetes misteriosos en Dorms. Y todo iba relativamente bien hasta que pasó lo que van a ver ahora. Estaba matando unos zombies y por entregar el último paquete hasta que de repente me empezaron a atacar estas entidades, por así decirlo. Que son dos tipos encapuchados de negro. Otra vez el flore aquí de Elber con estos encapuchados. Me empezaron a atacar con unos machetes sin sentido alguno. Pero quiero que vean que estos tipos se siguen apareciendo y tienen unos ojos rojos bastante aterradores. Y cuando por fin terminé con las insufribles tareas que me hicieron hacer estos dos NPCs, apareció lo siguiente. Un teleporter muy raro que tenía un color verde que decía rescátalo. Sinceramente no entendía nada, ya que no sabía a quién tenía que rescatar ni por qué. Pero luego se hizo de noche y en la isla flotante apareció algo que antes no estaba ahí. Y sinceramente cuando vi este panorama, realmente supe que estábamos ante un misterio bastante grande en el mapa de Elber. Se trata de nada más y nada menos que una entidad flotante de color verde. Y si ven muy bien, se asemeja bastante a estos tipos encapuchados que te vienen a atacar sin sentido en dorms. Aquí quizás esté la respuesta sobre por qué hay un NPC zombie que está bastante raro, porque hay unos tipos encapuchados que te quieren matar y aquí posiblemente también al rescatar a esta entidad se active el teleport de color verde. La verdad no tengo absolutamente ninguna idea de qué se trate todo esto, pero lo vamos a averiguar de una vez por todas. Ok gente, creo que en este punto ya el resumen está bastante hecho y ahora es hora de realmente meterse de lleno con esta segunda parte del misterio. Y aquí tenemos el teleporter de color verde que dice rescátalo. La verdad no sabemos a quién tenemos que rescatar, pero todo se centra a que es en esta entidad verde. Vamos a acercarnos gente, porque esto está bastante raro. Le damos aquí... ¡Ojo! ¿Y si estás preparado para recibir tu regalo? Eh, no, no estoy preparado. No estoy preparado. ¿Qué regalo? ¿Dónde? ¿Qué regalo? Bueno, le vamos a dar a que estoy listo, pero para antes, a ver si se activó el teleporter. No, no se activó todavía. Me va a dar un regalo, dice. Eh, tengo mucho miedo gente, eh. Vamos, ahí vamos. ¿What? ¿Qué? ¡No, se está cayendo la antena! ¿Lo ven? ¡Se está cayendo la antena! ¡Se cayó la antena! ¡What the fuck, amigo! ¡What the fuck, amigo! ¡Qué verga es eso que apareció ahí! Eh, no sé si lo vieron gente, pero acaba de aparecer algo ahí. Hay como otra isla flotante. A ver, y el fantasma desapareció, se fue. Ah, no, está ahí todavía. Pará, 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 vamos a ver. Porque no entendí nada. Se cayó una antena... ...y apareció eso por ahí, eh. A ver, a ver, a ver qué me dice. No me... O sea, simplemente para hablar con él. ¡Oh! Runic Fossil. Eh... ¡What the fuck, amigo! Eh... ¡Miren eso, por favor! O sea, no tengo palabras para describir lo que está sucediendo. Rescátalo. Y ahora me pide dos Runic Fossils. Ok, pará, Runic Fossil. Eh... Me suena a que por acá lo puedo conseguir. A ver, a ver, a ver, a ver. Este tipo creo que vende eso. Eh... No, 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 pará, le arré. Este de acá. Eh... Trade. Eh... Runic Fossil. Acá, una y dos. Listo, tengo dos Runic Fossils. Bien. Se compran con experiencia y es como el dinero de acá, de esta isla. Ok. Eh... Eso no se activa todavía. Pero esto sí. Ok, gente. Vamos a ver porque, no sé. Eh... Parece que va en dos partes esto. Pero hoy tenemos la parte de este nuevo teleporter que apareció. De este fantasma. Y luego deberíamos de tener activado este otro teleporter. Así que, bueno. Vamos ahí, gente. ¿Estamos preparados? Yo no, la verdad. Voy a comer algo antes. Eh... Parece que fuera hasta en la vida real. Que cuando tengo miedo me da por comer mucho. Así que, bueno. Apretamos acá. What the fuck, amigo. ¿Dónde, verga, estoy? No hay música de nada. O sea... ¿Qué es esto? Voy a ir preparado por las dudas. Ok, acá hay como una entrada. A ver... ¿Se puede abrir esta puerta? No la voy a abrir. Quiero investigar qué hay aquí. Hay como algo temblando acá. No sé qué puede hacer esto, gente. Son como paredes como temblorosas. No sabría decirles. Bien. Ok, acá aparece eso. What the fuck? Ah, que podemos traspasar algunas paredes. Lol. ¿Podemos traspasar algunas paredes? Me voy a chocar con todas entonces. Entonces, sé que esto se puede tornar un poco aburrido, gente. Pero es que no he llegado a esta parte todavía. A ver acá. No, acá tampoco. No. Acá tenemos una entrada secreta también, parece. A ver. No estoy entendiendo muy bien. Son como algunas paredes raras. Ok. Vamos a ir directamente a esta puerta. Porque me está llamando que tengo que ir aquí. No me está gustando para nada esto, gente. Ahí desactivé el Naivision. Bloqueado, 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 bloqueado. Todo está bloqueado menos esa puerta. Abrimos. Y acá, no sé. A ver, tenemos que ir todo como por acá, ¿no? Bien. Volver, puedo volver. Ok. Estamos viendo el logo, gente. No sé si recuerdan el logo del video anterior. Había en dorms un logo muy similar a este. Así que posiblemente estemos desembocando en la historia. Bien. Acá las cosas se están poniendo bastante locas. Aquí hay cosas flotando. A ver qué está pasando por acá. Una puerta que se abre de lado. Bien. La habitación esta está de costado, por así decirlo. Bien. Por acá no puedo ir. Tengo que hacer como una especie de parkour, seguramente. A ver. Sí. Tengo que agarrar por acá. Hacia aquí arriba. Ok. Es una habitación que está de costado. Se escucha un zombie, por cierto, ¿eh? Lol. No me la puedo creer. A ver hacia dónde estoy yendo. Hay una cobra. What the fuck, amigo. Bien. Sigue apareciendo esto de estas especies como de runas. Es todo como una habitación muy rara, muy extraña. Una llave. La agarramos y podemos abrir la puerta. Ok. Y salimos acá. ¿Y dónde estamos acá? A ver. ¿Hola? ¿Qué es esto? No puedo disparar, por cierto. No puedo disparar. Bloqueado. Bloqueado. Se sigue escuchando un zombie. A ver si se ve para afuera acá. No, no se ve para afuera. No sé ni dónde estoy, gente. La verdad. Bien. Missing key. Tenemos que encontrar una llave. A ver dónde estoy. Estoy en Demolition. Creo. En Demolition site. No. What the fuck. Es Washington. No. No me lo puedo creer. Es el mapa de Washington. ¿Lo ven? Es el mapa de Washington. ¿Está la torre de Washington ahí? Es en Washington. Estoy en otro mapa. Pero qué carajo. No sé si ven que es el apartamento de Washington. Bien, gente. Hice de día para que se viera mejor. Así que, bueno. Agarramos la llave que estaba por acá. Venimos por acá. No me lo puedo creer. Estamos en el mapa de Washington. Ok. Podemos salir, inclusive. A ver todo esto. Mira, acá tenemos como una heladera. Esta puerta está bloqueada. No me lo puedo creer, gente. Ok. Está como roto el mapa, ¿eh? Está como roto el mapa. Parece que es como un pre-Washington. Lol. Acabo de bajar, ¿eh? Es como un pre-Washington. No sé si logran ver que está como todo unido ahí. Eso en realidad no estaba. Bien. No puedo entrar ni a la farmacia, creo. Mirá, una Hawk. Me puedo encontrar armas de Washington. O sea, esto es increíble, la verdad. Esto es realmente increíble. Se ha lucido el señor Danavi haciendo estas cosas. Bien. Tengo que ir por acá. Sí. Acá hay unas flechas. Bien. Acá. A ver qué hay. Una Eagle Fire cortada de la mitad. Ok. Es como que no se puede ver mucho el mapa, ¿eh? Bien. Pero acá si vengo, sí puedo salirme. Lol. What the fuck, amigo. ¿Qué me estás contando? Hay un edificio como corrompido. O sea, estamos como corrompiendo el juego. O sea, estamos rompiendo un turnet. Porque recuerden, estábamos en mapa de Elber. Estábamos haciendo una misión tranquilamente. Y de repente veo un edificio flotando. Que tiene... Ese logo es cuando tú moves un edificio en el edificio. Cuando lo estás rotando. O sea, estamos como rompiendo el juego. Estamos rompiendo la cuarta pared del juego, ¿eh? Ya estamos haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Bien. A ver. Vamos a volar sobre el mapa. Porque quiero ver todo esto en su esplendor. A ver. Bien. Está un cartel tirado por acá. O sea... Es increíble. El banco está por acá. Tenemos todo el puente por acá. Bien. Acá estaba lo que les estaba diciendo. Que está esto del editor. Se ve allá a lo lejos la granja. Las gradas están flotando. Unas casas acá también están como flotando. Las calles están rarísimas. O sea... Es increíble todo esto, ¿eh? Es increíble. Está como muy corrompido el mapa. Está el submarino de acá de Washington flotando también. Bien. Miren lo que es esto, por favor. O sea... Una locura. La verdad. Todo lo que hay detrás de este secreto, ¿eh? Empezó con un fantasma. Y miren lo que está terminando. Bien. Vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar porque vamos a seguir la línea de la historia. Bien. Abrimos esta puerta. Pero dice Missing Key. Tenemos que encontrar una llave. Bien. Pero estamos encontrando armas que son del juego. Sí. Una va a estar por aquí, gente. Una llave. Aquí la tenemos. Bien. Perfecto. Bajamos. No sé qué llave... O sea, qué puerta abrirá esta llave. A ver si abre esta de acá. No. Missing Key, ¿eh? Yo quiero abrir esta puerta de acá. Esta va a abrir la puerta de este lado. Bueno, es muy raro. Para mí que vamos a tener que seguir... Sí. Vamos a tener que seguir avanzando, gente. Ok. Vamos a tener que hacer un parkour. Está como muy corrompido todo, ¿eh? Me encanta el secreto por ahora que está tiñendo este mapa. Bien. Vamos todo por aquí. Uy. Ahí me caí. Bueno. Vamos a tener que curarnos. Ojo, gente. Que se viene. Se viene. O sea, estoy todo equipado con cosas de Elber en el mapa de Washington. Una locura. Nunca pensé decir esto. Ok, bien. Vamos todo por este lado. Así y así. Perfecto. Bien. Estamos acá. Ahí se ve el edificio todavía ese. Bastante raro. Bien. ¿Acá me puedo salir? No. No me puedo salir todavía. Ok. Vamos a ir todo por acá. Está cobertado esto de aquí. No puedo salir a las afueras. O sea, está bien pulido el mapa. Bien. Entramos a este lado. Y a ver. Tenemos que buscar otra llave entonces ahora. Sí. Acá hay un elevador que está como arreglado. Esto en el mapa de Washington normal. ¡Oh, lol! ¡Está Nelson! ¿What the fuck, amigo? Está Nelson Sexton. El creador de un turnet. Mira, aquí está la otra llave. A ver qué dice Nelson. ¿Qué haces aquí? Washington. Creo que me está diciendo que Washington no está terminado todavía. ¿What? Me mandó acá de vuelta. Eh, lol. Me mandó de vuelta aquí, eh. Ok. Estoy en donde lo dejamos, gente. A ver. Venimos por acá de vuelta. O sea, no ha pasado nada. Simplemente hice el mismo recorrido. Porque Nelson me mandó de vuelta para el mapa de Elber. Y en esa llave... Con esa llave, perdón. Que agarramos. Podemos abrir esta puerta. Y hay un tipo acá que se llama... ¡No, amigo! Big J. El gran Big J. Es del cartel este, eh. O sea, en el cartel de Washington. Hay un tal Big J que nunca se sabe qué es. A ver. Ven, por ejemplo, Big J Fast Food. Lo ven aquí, por ejemplo. Big J Eco Fuel. O sea, Big J como que compró toda esta parte de Washington. Y aquí lo estamos viendo. Es él. Es Big J. Habla con Big J. Mi Dios. Hola, dice. Eh... Ok. No tengo tanto léxico en el inglés. Pero me dice algo como de... De que le quite la venda en los ojos. ¿Puede ser? ¿Quién eres tú? Por favor, no sé qué. Mi nombre es... Bueno, Gatito Kawaii. Ahí está. Le sacamos el blindfold. Algo así me estaba diciendo. Gatito Kawaii. No sé qué. Gracias. 3.1. Take over. ¿Quién eres tú? No te lo puedo explicar ahora. Eh... Ok. Mi Dios. Eh... Ok. Como que no me lo puede explicar ahora. No hay tiempo, dice. Debo en... Dice, debo usar el teleport. Algo así. Bueno. Goodbye. Y desaparece. Ok. Acabamos de ver a Big J. El que compró todo Washington. Por así decirlo. Porque tiene un local ahí de fast food. Y el eco fue él. Ok. Vamos al teleport. De aquí. Y volvemos a la isla. Volvemos a la isla. WTF, amigo. Ok. Y ahora. Está aquí Big J. Está aquí Big J. Jugando un turnet. Creando el mapa de Elber. Y... Me va a explotar la mente. WTF. Está creando el mapa de Elber. Está creando... Crunch Interior Incomplete. Ok. Estoy aquí. Dice Big J. Ok. Estoy trabajando en el Crunch Interior. Ready and few updates. Dice que estará listo luego de unas subdates. LOL. Está incompleto esta parte de acá. Pero a ver, amigo. ¿Cómo verga voy hasta ahí? No me ha terminado de decir nada. Y no estoy entendiendo nada, gente. ¿Cómo verga voy hasta ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esa isla flotante que hay ahí? No estoy entendiendo nada, amigo. Voy a intentar ir de todas maneras hasta ahí. A ver si puedo. Sí, de hecho puedo, eh. De hecho puedo. Building Disabled. O sea, está... Nada. Voy a tener que ir hasta acá, gente. Porque quiero ver qué es eso que está por ahí. Voy a quitar las nubes para poder ver mejor eso de ahí. Así que bueno, nos ponemos en tercera persona, gente. Y esto es lo que apareció flotando en el cielo, gente. ¿Ok? Esto es lo que apareció flotando. A ver. LOL. No me lo puedo puto creer, eh. Son como unas runas flotantes. Por ahora no tienen nada en su interior. Pero tiene esto por acá. Y la verdad, no sé qué pensar, gente. Está todo muy loco. No sé qué pensar. La verdad es una locura absoluta. Una explotada de mente increíble lo que ha hecho Danavi con esto. Así que bueno, gente. Voy a intentar dejar esto por acá. No hay mucho más que hablar. O sea, no está completado todavía. Dice que luego de una siguiente subdate me dijo Big J. Estará listo lo que viene siendo esta parte. Así que nada, gente. Espero que te haya gustado esta segunda parte del secreto. No pensé que hubiera una tercera parte. La verdad. Así que bueno, gente. Si te está gustando estos videos, por favor, revienta con el botón de likes a este video. Porque se viene una tercera parte del secreto muy próximamente. Así que bueno, voy a estar pendiente de que todo eso suceda. Y bueno, gente. Nada más que decir. Si te gustó el video, por favor, dame un like. Suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. La verdad estoy... Quiero ya el fin de este secreto que envuelve a toda esta organización. No estoy entendiendo nada, gente. Que alguien me lo explique, por favor. Quiero ya el fin de este secreto que envuelve a toda esta organización.